Ahí está el tema y aquí está la frase de Frosita Motúa, diputado ahora, el diputado de Frosita Motúa. Lo que pide Bolivia es muy poco, es muy poco al lado de todo lo que perdió. Raúl Alarcón, Frosita Motúa, diputado, bienvenido, ¿cómo está? Aquí muchachos, bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bueno, discutiendo aquí un temazo, un temazo que además no tiene todo Chile, muy pendiente. Y lo primero a preguntarte, Frosita, tú diste declaraciones bien concretas, hay que darle mar a Bolivia. ¿Por qué mantienes esa posición y por qué dices eso? Mira, yo tengo que tener el contexto. El contexto es que la evolución del mundo, la evolución de los pueblos va hacia que el mundo no va a tener fronteras. Hay que mirar todas las cosas en esa dirección, hay que aprender a conversar entre los países, hay que aprender, hay que, hay una cosa que tiene mucha libertad en el mundo, la que tiene más libertad es el dinero, el dinero pasa por donde quiera que pase, y el ser humano no tiene esta libertad. Y en un momento la va a tener para que las personas se desplacen de sus territorios, a cualquier parte, bajar las fronteras, ya viendo desde esa perspectiva, viendo un mundo diferente que hacia allá vamos, ineludiblemente, este tema, este tema va a quedar fuera de lógica. Y, Florcita, y concretamente, ¿cómo tú garantizarías o en hechos darías mar a Bolivia? ¿Cuál sería la fórmula que tú propones? Mira, lo que yo propongo sería llegar a un acuerdo con Perú, Bolivia y Chile y poner la salida en el mar justo donde está la frontera con Perú. Ya, porque lo que nos enteramos, y ahí Polo te va a poder contar, es que Perú, en el acuerdo que tiene con Chile, es limitar solo con Chile, no con otro país. Claro, hay que recordar, eso tú lo sabes bien, Florcita, ¿no es cierto?, que para que Chile pueda enchecar... Oye, 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 no soy un experto, hablo de la situación, de la persona que tiene sentimiento. Claro, pero tú dices bien que eso necesitaría de la participación de Perú, o sea, darle un corredor, tal como el que propuso Pinochet en el fondo, un corredor por el norte de Arica. El tema, Florcita, ¿qué le dices tú a la gente? Ayer lo conversábamos con una persona, un hombre ya mayor, que vive en Arica, descendiente de uno de los héroes de la guerra del Pacífico, y que él lo decía con mucha emoción, decía, este es un territorio que le costó la vida a nuestros antepasados, que costó la sangre a nuestros antepasados, en una guerra, en una guerra que fue muy cruenta, además. ¿Qué le dices a esas personas que no están dispuestas a que sus antepasados, en este caso su bisabuelo, aquello por lo que él luchó, entregarlo simplemente por una decisión política o porque los tiempos han cambiado? ¿Qué le dices tú a las personas que piensan así? Mira, le digo que mi bisabuelo también estuvo de 79, y él era por parte de las bandas, que tocaban, era sumertista. Y yo le digo que aquí tenemos una obligación, todos, en el sentido pedagógico. Hay que informar a la gente, porque el mundo está cada vez más lejos de la guerra. No podemos tomar argumentos del medioevo, argumentos de sangre y de odio. No corresponden. Hay que ver hacia el futuro la dirección de los acontecimientos, desde esa mirada, final. Yo te vuelvo a mi final. Yo no soy experto. Sí, Raúl, lo que pasa es que no eres un experto, pero eres diputado. Claro. Y finalmente cuando uno es diputado, cuando uno es chileno, tú estás diciendo algo que de alguna manera todos compartimos, los valores de la solidaridad latinoamericana, de la generosidad, etcétera, que pueden jugar un papel en esto. Pero es fácil decir y de alguna manera invocar estos valores, solidaridad latinoamericana. Pero aquí el tema es cómo, y esa es la dificultad, y eso es lo que uno también te pregunta a ti como diputado. Tú dices, ya, aquí hay que darle una salida al mar a Bolivia. El tema es cómo, y esa es la gran encrucijada de este tema. ¿Cómo se puede llevar a la práctica con un enclave, con un corredor? Y te lo preguntamos justamente a ti, porque ahí está la respuesta que muchas veces le pedimos a los mismos políticos. Bueno, yo te reitero que es cierto que en este tema tiene que aparecer también Perú. Y desde la perspectiva de la buena voluntad, solucionar los problemas. Esa es mirada sin tener, digamos, los elementos más ciertos del tema. Lo que pasa es que si apeláramos a la buena voluntad, hay muchos territorios de diferentes partes del mundo que podrían querer recuperar países que lo perdieron en algún minuto en situaciones, no es cierto, de matar o de guerra. Aquí Carlos me quiere agregar algo. Nosotros mismos, la Patagonia con Argentina. Exactamente. Negociada en un momento muy difícil para Chile. Estoy pensando también en, ahí se cortó Florcita, pero estoy pensando también en otras partes del mundo, en Europa. ¿Qué les parece lo que dice Florcita? ¿Qué te parece a ti, Raquel, lo que dice Florcita? ¿Sabes qué? Yo me extraño porque si él se mete en un tema debería estar más informado como diputado de la República. Segundo, yo creo que él apela a la buena voluntad a quedar bien con todo el mundo, pero él no tiene claro que nosotros al dar un pedazo de mar a Bolivia estamos perdiendo territorio chileno que lo peleamos con muchos muertos, como dijo ayer el señor que entrevistamos. Yo creo que él lo está diciendo en una buena onda para que quede todo bien. Pero él no está enterado del problema en sí. Ayer lo hablamos, solamente Florcita, porque el comentario aquí lo hemos analizado en tres días y hemos entendido muchas cosas que para muchos eran novedades. Pero tú como diputado, obviamente, un comentario no puede ser liviano porque tienes que tener ahí algún respaldo. Es una autoridad. ¿Por qué te lo digo? Porque son 70.000 aproximadamente los soldados que pelearon en esta guerra. O sea, estamos hablando directamente 70.000 familias que tuvieron a alguien ahí en esa guerra. Entonces, no solamente por la historia, sino porque también particularmente esto se vincula emocionalmente con 70.000 familias que hoy día nos están mirando. Entonces, tiene que haber un trasfondo más allá de la voluntad, porque se entiende la voluntad y todos pensamos en utopía y todos pensamos en que el mundo puede ser mejor y más integrado. ¿Pero qué hay detrás para poder llegar a eso, Florcita? Bueno, yo te pongo a decir que también se desconoce que esta guerra no fue en defensa de Chile, sino que en defensa de los intereses de Inglaterra. ¿Cómo así? La salitera. La salitera. Nos llevaron a defender las propiedades, creo, de un tipo Edwards. Oye, oye, Florcita, dime, ¿qué ha pasado después de tus dichos? Tú has sentido que hay personas que te apoyan, hay personas que no, que a través de las redes sociales. ¿Cuál ha sido tu propio termómetro después de tus declaraciones? Mira, le digo que la gente se relaciona muy gratamente conmigo, me siento muy acogido. No he tenido ni una persona que haya manifestado algo en contra y parecería que solamente en las redes, en la oscuridad de que nadie pone la cara, aparecen estos argumentos que son pesados nada más. ¿Pero si está ahí con tu argumento? Pero espérate, espérate. Mira, yo te digo, con el bolso de viña estoy curado a espanto para cualquier cosa. No, sí, pero son cosas muy distintas. Porque te lo pregunto, Florcita, porque hay mucho, hay mucho... Yo, Florcita, por ejemplo, para hacerte bien honesto, yo tengo una opinión distinta a la tuya. Y te la respeto, obviamente, pero yo tengo una opinión distinta. Pero, ¿qué me pasa? Que cuando tú dices algo así, tiene que haber algo más que la voluntad de hacerlo. Porque lo conversábamos ayer con especialistas, con historiadores, con hombres que, no es cierto, conocen la historia del dedillo. Dicen, es imposible que Perú se siente a negociar una propuesta donde ellos tengan que ceder parte de su dinero. Eso es imposible. ¿Te puedo agregar una cosa, Florcita? Porque una cosa ya, uno podría decir, ok, démosle un enclave, hagamos este corredor, negociemos con Perú. Pero cuando uno escucha, Florcita, a Evo Morales, que dice que Antofagasta fue, es y será boliviana, uno se da cuenta que no es el enclave, no es el corredor, no son los cinco kilómetros de playa lo que le interesa. Quiere volver atrás la historia. Quiere recuperar un territorio que perdió hace más de 100 años, en una guerra. Entonces, ¿cómo uno va a poder satisfacer una expectativa de ese tipo? Creo yo, sería irresponsable simplemente sentarse a conversar si es que la expectativa del otro es tener las ciudades que te pertenecen a ti hoy día, recuperar Calama, recuperar Antofagasta, Tocopilla, o sea, ¿no te parece que en definitiva es bien irresponsable la postura? Porque no tiene ningún sentido realidad. Aló, mira, eso es claramente la táctica del tejo pasado, no es nada más que eso. Esa es mi interpretación de lo que dice Evo, tejo pasado. Sí, pero con tus declaraciones, Florcita, tú lo que haces es pasar el tejo más. Diputado... Carlos Zárate te quiere hacer una pregunta, o un comentario, no sé. Diputado, buenos días, yo le quiero preguntar lo siguiente, a su gesto de buena voluntad, lo cataloga usted así, ¿usted no siente que en Bolivia ese gesto no es de buena voluntad exactamente y más bien es un gesto de reivindicación que cambia absolutamente el panorama? Oye, yo soy sencillamente un cantante que está en el Congreso con las funciones de representación, legislación y fiscalización. ¿Ya? Entonces, no soy tan importante. No, Florcita, perdóname que te diga. No, 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 pero eres súper importante porque además de tu trayectoria artística, que yo creo que eres reconocido y querido por muchos, pero ahora tienes otra tribuna y otro escalafón. Es una autoridad del país. Porque tú dices, no solamente tiene réplica acá, sino que también tiene réplica en Bolivia. Finalmente uno espera que haya una política de Estado y todos estén unidos, sobre todo desde la política y para abajo en Chile. Yo creo que cada uno puede tener sus diferencias de opinión. Y finalmente si Florcita tiene su diferencia de opinión, ok, que la exponga, pero uno siente que le falta un poco más de peso, más de espalda. Y yo creo que tú tienes una misión de estar, y eres hoy diputado, y es tremendamente importante. Y también eres voz y representante de Chile. O sea, yo me pondría más la chaqueta que me la sacaría por Florcita. Esa es mi sensación, Carlos. Diputado, pregunta directa. ¿Es para usted el tema de Bolivia un tema de Estado como tal? Yo no me identifico con la posición de Estado. Siento que eso no ilibe que uno piense diferente. Al decir posición de Estado explica que uno tiene que cerrar la boca. No estoy de acuerdo con eso. Florcita, y tomando un poco la posición que aquí, yo creo que estamos todos muy de acuerdo. Yo creo que cuando tú expresas esa posición, también le quitas valor a tu posición como político, como representante. Pucha, ¿sabes qué? A mí personalmente me pasa que las intenciones, todos tenemos buenas intenciones. Pero las intenciones tienen que ir acompañadas con argumentos. Y eso es súper importante porque tu voz influye, y influye en mucha gente. Por algo mucha gente votó por ti. Entonces, en niños, en artistas, en gente en el ámbito de la cultura, y uno puede tener posiciones distintas contigo, y eso es parte de la discusión que siempre tiene que existir. Pero, ¿cuáles son los argumentos detrás? Eso es lo importante también para poder también aprender, porque quizás uno puede cambiar incluso su posición. Sí, por supuesto. Y eso es legítimo. Y te queremos agradecer, Florcita, por el contacto telefónico. Un abrazo y gracias por la deferencia de conversar con nosotros esta mañana. Que estés bien. Oye, aló. Yo quiero que le mande el saludo a mi hija Olivia, que se iba a llamar Olivia. Ok, gracias. Que estés bien. Que le hagan un lindo día.